Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Tabermaster En nuestra pequeña tabernita, chiquitita, muy cuca, con una pequeña cocina Con un par de cocineros, tres camareras y un tabernero Y solamente teniendo agua, cerveza y limonada, ¿vale? ¿Cómo íbamos? Pues vamos a echarle un vistacillo porque la verdad es que me estoy... Como tengo también otra partida fuera de cámaras A ver, pues estos días lo que pasa es que estamos tardando mucho en servir Bueno, este día fue muy bien, fue muy bueno Y este también, y este no sé por qué ha salido tan mal Porque en este día creo que ya pusimos las nuevas mesas y todavía pues como que no A ver, tenemos, atiende a más de 50, esto lo hemos conseguido Obtenemos también el bono Entonces tenemos 1.400 en total Muy bien Muy bien, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos dejar de hacer? Con la iluminación vamos bien A ver, si es verdad que podríamos contratar a un par de camareras más Pues estoy por, ¿eh? Estoy por Vamos a... Ah, no, 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 ahora mismo no puedo No me lo permiten, ¿vale? Tenemos que investigar Tenemos que investigar Estamos investigando lo de la parrilla para la chimenea Vale Pero lo que pasa es que en este día, en estos días, no tenemos nada planteado Ningún evento Y las visitas que nosotros vamos a recibir No estamos recibiendo apenas raros, ni comunes, ni nada No, 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 no Las probabilidades son de 0, 0 y 0, ¿vale? Entonces no nos vamos a complicar la vida Entonces, esta investigación Hasta el día de hoy no la vamos a hacer No la podemos hacer Lo que sí que vamos a hacer va a ser El Ale Bueno, nos vamos a dedicar a iniciar la investigación del Ale Porque vamos a tener, creo que, un día o dos Que tenemos que tener En un par de días, yo creo que, claro, por supuesto que vamos a tener esta cosa ¿Por qué no vamos a hacer el común? Porque no nos vienen personas comunes Así que vamos a empezar el día Nos metemos caña Y ya está Y vamos a ver si hoy, pues, conseguimos Es que son 70 y... 73 No creo... Hoy no creo que conseguimos la investigación, pero bueno Igualmente vamos a mirar qué podríamos hacer Pues mira, esta La del agua y limonada Y nos darían 20 de los raros, ¿no? Pues vale, pues entonces A ver, esto también Lo vamos a subir de nivel Que nos van a dar más dinero por él Pues sí El próximo día El próximo día Lo hacemos así, sí Lo vamos a conseguir Sí, sí Chicos A ver Vale Nada por aquí El menú también Vamos a subir El pan Subimos el precio del pan Alguien ha subido de nivel Uno de los cocineros Velocidad Siempre velocidad Siempre velocidad ¿Alguien más? No Listo La taberna está llena La verdad es que no estábamos teniendo problemas con la taberna, ¿no? Con la taberna no estábamos teniendo 90 y tanto, 80, 100, 100 No, si aquí el problema que tenemos es que las mesas pues se tardan mucho en limpiar Y las pobres tres camareras pues están hasta los topes ¿Cuándo vamos a poner? Pues mira, cuando terminemos lo del... Cuando investigamos lo del Ale Pues también nos podemos ir directamente a lo de los mesoneros ilimitados Y así conseguimos eso Si conseguimos... Lo vamos a necesitar Dos mil pavos Muy bien Y ya se está terminando el día Alguna decoración también podríamos poner La decoración ahí y todo eso sí que va a hacer que los huéspedes también aumenten Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Planeamos el día este especial? Yo creo que lo podremos planear, ¿eh? Pues listo Pues hemos ganado mil limpios Bueno, mil limpios no Vamos a coger esto y vamos a recargarlo 116 Esto también Esto también Y al final se nos va a quedar en 600 600, 680 Vale, hemos obtenido dos mil Ha venido uno Uno raro Nuestra ocupación es del 95 Y el tema de las comidas Y el servir y demás Pues está bien, está dentro de los límites Está muy dentro Está muy, muy, muy dentro de los límites Muy bien A ver Hemos quedado un tris, ¿eh? De conseguirlo Y el día siguiente ya tenemos Y el día siguiente ya tenemos El evento, ¿no? Es decir Creo que pasa que si tenemos el evento Sería poner esto ahora mismo O quitamos el evento Quitamos el evento Y dejamos un día más normal Vamos a dejar un día más normal, ¿vale? Supuestamente estamos a Diciembre 2 No, espérate Esto no me lo dice A ver Bueno, hemos quitado el evento Quitamos el evento Vale, no pasa nada Venga, va Entonces la investigación que vamos a hacer Va a ser la del Ale Vamos a terminar la investigación del Ale Y esto Supuestamente Es que no sé si estamos al 1 O que estamos a martes Ya está todo repuesto ¿Qué hacemos? Aumentamos No, tampoco hace falta Venga, vamos a dejar Vamos a dejar que el tiempo corra Ahora mismo estamos en martes En martes No hay nada planeado Vamos a planearlo ya Para el miércoles Que ya sí que vamos a tener Yo creo que sí Yo creo que hoy Nos va a dar tiempo A hacer dos investigaciones Vamos a terminar la del Ale Y vamos a hacer La del precio Bueno, esta parte Del precio de la bebida Sí que nos va a dar tiempo A hacerla Sí Sí, sí, sí Yo creo que nos puede salir Muy bien la jugada Hombre, y lo bueno Lo bueno de que van mejorando Los platos Es que ya Existe ya el 1% De la probabilidad De que venga gente Menos común Que son muy buenos siempre Da el menú Venga, vamos a seguir mejorando Vamos a parar Un segundo Que ya hemos terminado La investigación Paramos el juego Y no nos deja, tío No No nos deja este Porque no tenemos La segunda línea terminada Vale, bueno Pues Como van a venir Sobre todo Gente poco común Pues vamos a empezar Con esta investigación Que es por donde Le vamos a pegar Un buen boca hoy No la todavía La una Sí Que es una cocina Muy cuca Muy recogida Hombre, luego tendremos Lo de la parrilla La parrilla La podríamos poner aquí atrás Por aquí atrás Entonces pues la gente Coge el plato Coge Coge el plato Coge lo que necesita A la parrilla Y a Y a la mesa Así bastante rápido Yo creo Aunque luego ya Es que luego ya he visto Unas cocinas Mucho más grandes Bueno, la cocina que yo tengo En el otro lado Porque yo ya he abierto La segunda planta La segunda planta La he dejado en plan hotel Y la verdad es que El juego es Un auténtico vicio Tío Es un auténtico vicio Por eso es que me encanta Traerlo Traerlo para vosotros Ahora ya hemos terminado el día Muy bien Vamos a volver a cargarlo todo Lo recargamos todo Cargamos por aquí también la comida Cargamos la comida Tenemos 3.000 Tenemos 3.000 ¿Cómo ha ido el día entonces en general? Sin 98 95 de ocupación Unos buenos tiempos Pocas sillas Porque es que tenemos poquillas sillas Vale, pero no pasa nada Podríamos poner alguna más ¿No? Tenemos una buena ocupación Tenemos una buena ocupación Vamos, que tenemos también Unos buenos tiempos de De servicios Días ahí 12, 9 Podríamos poner Unas mesas más ¿Pero dónde? No sé A lo mejor de las chicas Ponemos aquí un par de ellas De las chicas De estas chiquitillas Ponemos una aquí Otra aquí ¿Cómo lo ves? ¿Se estorbarán mucho o no? Yo creo que no ¿No? Lo digo por esto Por aquí se supone Que tienen que pasar ¿No? Si no Los quito ¿Eh? No Yo creo que Tiene que estar bien Lo vamos a dejar así Hombre Vamos a poner un poquillo De decoración Yo creo que también ¿Eh? Un poquillo de decoración Tampoco estaría nada mal A ver Lo que me mola mucho De las decoraciones Es una cosa Bueno Aparte de la chimenea Tío La chimenea me vuelve loco Tenemos dinero Tío Para la chimenea Y la chimenea Es que me gusta muchísimo Pero es que la chimenea Hubiese sido Para haberla puesto aquí Justo aquí Hubiese sido lo suyo Bueno venga Vamos a hacer una cosa Baja tío Que lo que pasa Es que este dinero Lo vamos a perder Pero bueno Da igual Vamos a poner la chimenea aquí Vamos a poner la chimenea ahí ¿Qué más? Hombre Lo de las estanterías También me gustan muchísimo Como para ponerle Los estandartes Mira Unas perchas Tío Podemos poner unas perchas Aquí A la entrada ¿No? Un par de ellas Así Así Para que la gente Cuando entre Pues deje Que no lo hace ¿Sabes? Pero bueno Unas tazas En la pared Para este buen hombre A lo mejor Así queda un poquito Más realista ¿No? El asunto Las cosillas así ¿No? Vamos a poner Un par de ellas Por aquí Ah ya está Venga va Suficiente ¿Ves? Pues mira Nada más que con las decoraciones Que ya hemos hecho Hemos aumentado Del setenta y tanto A ciento diez ¿Eh? Pues hemos mejorado Hemos mejorado Sí señor Vale Que hoy tocaba el evento Veinte personas Entonces vamos a preparar El asunto Para terminar Este de aquí Entonces este lo vamos a parar Y vamos a empezar aquí Con la parrilla Y vamos a empezar el día Sí Ay Este tío está triste No hombre ¿Cómo vamos a estar triste? Hombre Vente para acá Ahí está el tío Atento Tú también Aumentamos el sueldo Tú también Te aumentamos el sueldo Y todo el mundo aquí contento Tío Otra cosa no Pero todo el mundo contento Vale Recibimos Asegúrate de que eso Perfecto 1.500 de prestigio ¿Eh? Bueno Lo bueno es que este Este día El día de hoy Es solamente Agua y limonada Agua y limonada A ver Ha habido aquí Uno que va a ascender Velocidad Aumentamos la velocidad Las propinas también Deberíamos de aumentarla Eso también Nos va a dar bastante dinero Hay más Este también Genial Siete bebidas No velocidad Ahora mismo Es que no lo veo Vamos a ver Tres Aquí sí Aquí sí ha llegado Al tope Pero no Normalmente Normalmente No hace falta Que llegue ya al ocho Porque normalmente Está entregando Por eso Tres, cuatro, cinco Bebidas Vale Y eso que hoy Es el día de las bebidas Sí A ver Paramos Que ya hemos conseguido Justo ese objetivo Ya hemos terminado este Vamos a poner Este Aunque no No vamos a llegar Porque aparte Está terminando ya el día Pero bueno Algo Algo por lo menos Algo es algo Algo es algo Sí señor Algo es algo Levarás tú Anda que no Que se finalice ya el día Poquito La verdad Hemos ganado poquito Igualmente Recargar todo esto No cuesta demasiado Y todo esto Debería estar Total y completamente lleno Bien Entonces ahora sí que vamos a hacer Un día Normal Tenemos mil Bueno No mucho Pero bueno Y en el tema de la investigación Ahora sí que me va a interesar a mí Iniciar la investigación Del precio de la bebida Es que no Yo creo que a lo mejor A lo mejor nos da tiempo A hacer las dos cosas a la vez Porque si tenemos Cuarenta mesas Cuarenta mesas Sí 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 Yo creo que sí Ah no Son veintiséis Son veintiséis No te creas Veintiséis a lo mejor Veintiséis por tres son sesenta Por ahí por ahí Tiene que estar ¿Vale? Bueno vamos a comenzar el día Comprar una parrilla Pues claro Yo también he estado poco fino ¿Sabes? Desbloqueo la parrilla Y no la compro ¿La compro ahora tío? No vamos a comprarla Uf tío Está esto muy apretado ¿no? Está un poquillo apretado Pero bueno aquí Venga va Sí Ahí bien Ahí bien Venga Ahí Joder Hemos conseguido aquí Un bar Un Un especial Una decoración Gratuita Joder Un pedazo Un pedazo de barco Aquí ¿no? Venga vamos a ponerlo Al lado de la chimenea No Al lado de la chimenea Venga Ciento diecisiete Hemos conseguido subir Nuestro prestigio Pues que ni tan mal Hombre La cocina Si es verdad Que cuando eso La vamos a tener que ampliar Urgentemente Antes de Antes de Es que no sé Ahora mismo También me interesa La investigación A lo mejor De Mesoneros Ilimitados Si Lo de mesoneros Ilimitados También me interesa Sacarla cuanto antes posible El precio de la bebida Y lo de los huéspedes Lo vamos a hacer ahora Luego va a ser Lo de los mesoneros Y una vez que ya tengamos Lo de los mesoneros Ilimitados Aumentaremos el número De las mesas Ya ampliaremos Ampliaremos A lo mejor por aquí Nuestro Nuestra tabernilla Ah bueno Y otra cosa Que me mola un montón En las decoraciones Son Las cortinas No sé Las cortinas Las vamos a poner Luego Eh Que te he parado Aquí Pues yo creo que ya El próximo día Ya podemos controlar El tema de Del precio Del agua De la cerveza De la limonada De todo lo que vaya surgiendo Vamos a ver Aquí una persona Que acaba de ascender Perfecto Velo Llevarla Y la velocidad Tiene La velocidad No Propinas también Eh ¿Qué hacemos? ¿Mejoramos la velocidad? Venga Vamos a mejorar la velocidad Pues estamos a punto También de terminar Esta investigación Nos hace falta 22 20 20 Casi Es que vamos a estar A punto A punto A punto Por segundos Tío A punto Por segunditos Como lo hemos dicho Tío 100% De ocupación Claro Normal Por el tema De que Por el tema De los huáspedes Al día Pues bueno Todo el mundo Intenta llegar ¿Vale? Bien Pero todo No todo el mundo Puede ¿Vale? Porque somos Estamos muy Muy solicitados Esta también Está siendo muy solicitada Una de las maneras Que tenemos Para que no Este tan solicitada Es precisamente Cambiar los precios Y tenemos aquí Lo de los huáspedes Al día Pues lo aumentamos Pero vamos a aumentar Un par de veces Nos vamos a quedar Con 75 huáspedes Al día Y ojo Y hemos subido El precio del agua De 2 a 4 Posiblemente ¿No? Y la limonada 5 La cerveza 6 Ahora vamos a empezar A ganar más dinero Ojo Ahora vamos a empezar A ganar más dinero Ahora ¿Qué es lo que a mí me interesa Que salga el próximo día? Yo creo que me voy a tirar Ah, bueno El alé Espérate Lo tenemos aquí Ay, que podemos comprar El vino Y no lo habíamos comprado Tío Oh, que fallo A ver Recargar todo 600 Vale, perfecto Sí, sí, sí Ay, que teníamos el vino ya Que podíamos comprarlo Tío Y el alé Vale Vale Perfecto Comprar Claro, claro, claro No me había dado cuenta Tío Vale En definitiva En las investigaciones Yo creo que lo que vamos a intentar hacer Ahora mismo Va a ser Un día de Un día bueno de estos de Ah, pues no Bueno Va a ser un día normal Y al día siguiente Va a ser El día del queso No Esto todavía no se puede Vale Agua y limonada Agua y limonada Para todo el mundo Pero eso es El próximo día Hoy va a ser Un día normal Ah, ojo Y si vamos a tener Un día normal Eh, sí Empezamos por aquí Uf, pues podríamos Empezar por aquí Y después Continuamos con la leche La cidra Sí, vamos a empezar Por aquí Vamos a empezar aquí Con la leche La cidra Bueno, empezamos mal Vamos a ver Aquí alguien ha ascendido Este tío No está muy contento Aquí, contento Yo quiero aquí A la gente contenta Contenta, contenta Velocidad Velocidad Ya está al tope Perfecto tío Pues entonces A partir de aquí Yo creo que lo del tema De habilidad para postres Platos principales Y demás Yo creo que eso Ahí ir subiéndolo Equitativamente Hombre, si es verdad Que por ejemplo Yo creo que en el menú No tenemos todavía Ninguna sopa Sí que tenemos Dos platos principales Entonces A lo mejor Quién sabe tío Era este ¿No? Sí Sí Pues platos principales O postres Tío Venga Postres Más que nada Porque es lo único Que podemos ahora mismo ¿No? Vale Asegúrate De que todo el mundo Este muy contento Sube el nivel De cualquier empleado Ya está hecho Ganamos 200 más Y esto ya está a punto ¿Eh? Está a punto de caramelo Vale Paramos el juego E iniciamos la investigación Tenemos Hemos vuelto a subir A 100 Creo que ha sido por el vino ¿No? Porque no hemos puesto Ninguna decoración Ha sido por tener El vino Y La ley Sí Yo creo que sí Ha sido por eso ¿Eh? Pues bueno ¿Ves? Pues todas esas cosas Pues luego podemos Aumentar Aumentar el precio Tío Podemos aumentar El precio Que fíjate Ahora como vamos Ganando dinero Ganamos bien Ganamos bien Y aparte Bueno Lo que no me gusta Es que seguimos Teniendo las mesas Demasiado sucias Demasiado sucias Pero bueno El prestigio también Ha subido bastante Sí Yo creo que ha sido Por el vino Ha sido por tener El vino Y el ale 18 15 Esta parte Si que no la vamos Ya A finiquitar Yo creo ¿Eh? Sí Totalmente En cuanto llegue a cero Lo paramos A ver Lo paramos Y iniciamos Esta investigación Hombre No ha dado Mucho tiempo Nada Pero bueno Algo sí Algo ha dado Tiempo Sí Muy bien 1600 Pero bueno A 1600 100 de ocupación 26 asientos Vale Vamos a rellenarlo todo Seguimos comprándolo todo A ver Podemos subir el precio Lo subimos Sí Lo subimos a 68 Yo creo que vamos muy bien Todavía Vamos yo creo que muy bien Y Y Y Y Ya tenemos esto Tenemos la investigación Que creo que hoy Teníamos puesto ya El día El día guay El día de las bebidas Del agua Agua y limonada Lo bueno es que son 20 huéspedes Vale Con los 20 huéspedes Esto lo Lo cerramos Ah pues no nos da ¿Eh? Ojo No nos da No nos da O sí Es que yo creo que vienen Más de 24 Ah Ojo Que perdón Que viene más de 20 Que posiblemente Sí Lo vayamos a conseguir Vamos a dejarlo aquí En mesoneros ilimitados Vamos a comenzar el día Del evento Todo por aquí Todo correcto Bueno Y lo bueno es que El día de hoy Bueno Ah bueno Y el bueno tío El bueno también es que Una alegría Conseguirlo tío El bueno también Es una alegría Conseguirlo tío Es que son 200 más Que se dice pronto A ver Una persona Acaba de ascender Perdona Vamos a ascender Seguimos aumentando La velocidad Aunque parezca mentira No la velocidad Si es verdad Que si se ha notado Un poco Porque ya no veo Bueno Igualmente también Es que hoy es un día especial Esta mesa Si que está bastante sucia Pero luego Por lo demás Tampoco lo veo Tan catastrófico Como otros días No No lo veo tan mal La velocidad También se ha notado Yo creo Me encanta el juego tío Es súper relajante Me encanta Los juegos así de gestión La verdad es que a mí Me encantan Me apasionan tío Ir ganando dinero Ficticiamente Bueno y por qué Y por qué Sería una fiesta regular Pues ya hemos finalizado el día No, pero no hemos llegado No ha faltado No ha faltado más No han faltado Joder Qué rabia tío Qué rabia Claro A ver Habremos llegado Qué raro Porque han sido justo Veinte Porque teníamos veinticuatro Y han sido veinte clavados Entonces el resto No Es que han venido veinte En todo caso Si no lo hemos tenido Entonces entero No Pues ya está Pues nada Claro Ocupación promedio Setenta y seis ¿Por qué? Porque los otros seis asientos Han quedado libres Vale En el tema de Servir las bebidas Pues hemos ido muy rápido Genial Pues el siguiente El evento Lo tenemos que seguir planeando Para el martes Ah ojo Hemos llegado al final del día ¿No? No, sí Pues me hace falta Otro día de estos Venga Un día normal ¿No? Entonces día normal Significa que vamos a ir a por Vamos a ir A por La mesa de picar A ver Ojo También Y si no la jugamos Un poco ¿Cómo vamos? Un uno por ciento No 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 lo vamos a jugar Vamos a ir a por la mesa de picar Venga Un día normalito A tope ¿Qué? Hoy a lo mejor sí que hacemos lo de la mesa de picar, ¿no? Sí, yo creo que en teoría debería de ir bien la mesa de picar. Sí, 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 sí. La mesa de picar sí que la vamos a conseguir hoy. Pero lo que pasa es que si la conseguimos hoy, hoy vamos a tener que ampliar, esta noche vamos a tener que ampliar la cocina, ¿eh? Muy posiblemente. Muy posiblemente sí, la vamos a tener que ampliar. Pues la ampliamos, no hay ningún problema. Por eso vamos a ahorrar un poquillo de dinero. Qué guay, tío. Qué chulo. Ojo, pues podríamos luego ir cambiando también el tema de los Music and Podium. Podríamos poner aquí al cuarteto ya, ¿no? 200 al día, tío. Hombre, ganarlo lo ganamos, desde luego. Ganarlo lo ganamos. Velocidad, velocidad. A ver, tú que estás un poquillo triste. Vamos a alegrarte el día con un sueldo de 65. A ver, esto ya se está terminando. Investigamos también los elementos para la sopa. El menú también hemos mejorado. El menú también hemos mejorado. Perfecto, tío. Es que, bueno, 55, ¿eh? El plato más caro ahora mismo. Es el plato más caro. 1.200, pero 1.200 sin calcular las pérdidas por alimentación. Vamos a rellenar ahora mismo todo. Y en cuánto nos quedamos, a ver. Nos quedamos en 900, ¿vale? 18, 7, 10. Perfecto. Está muy bien, está muy bien. 92%, 67 atendido. Vale. Estamos aquí. Tenemos otro día normal. Y luego, otro día de... Vale. Entonces, el día normal, a lo mejor, nos da para... No. Yo creo que no. No, no nos da para la sopa. No sé qué... Da lo mismo. No, no nos da, no nos da, no nos da. No nos da. Pero bueno, da lo mismo. Ah, bueno, tenemos la mesa para picar. Venga, vale. Entonces, vamos a empezar a hacer la obra. Aquí de la ampliación de la cocina. Vamos a ampliarle... Pon, pon, pon. Sí, por aquí. Tiramos estos dos muros. Ponemos la textura del suelo, aquí de la cocina. Pon, pon. Y la ponemos también ya a la pared. Vale, así. Chiquichín. Pon, pon. Vale. Y... ¿Cómo lo podemos reestructurar un poquito todo para que quede más o menos guay? A ver, tenemos la cocina. Y nos ha dado la mesa de picar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Picar, seguro, pero... A ver, lo que pasa es que tampoco quiero... Tampoco es que me quiero llevar las cosas demasiado lejos. Entonces, lo ideal sería a lo mejor... A ver... A ver... Si tenemos esto así... Si esto le damos la vuelta... ¡Ay! Si esto le damos la vueltecilla... Hombre, yo creo que sí, ¿no? Ponemos aquí esto de picar también aquí, ¿no? Que lo que pasa es que me quiero... Quiero dejarlo todo lo más recogido posible. ¿Has visto? Al final, a lo mejor, ni me hacía falta, ¿sabes? El hecho de haber creado esta expansión de la cocina. Pero bueno... Bueno, igualmente es que luego vamos a tener lo del lavado... Vamos a tener lo de las especias... Vamos a tener el caldero. Es decir, que falta sí que nos va a hacer, ¿vale? Es decir, este espacio lo vamos a cubrir. Y lo que pasa es que ahora mismo tampoco me interesa... A lo mejor si yo pongo aquí, que es donde tienen que coger las cosas... Las pongo justo en esta esquina... Pues tú imagínate que viene un pedido... Vienen para acá... Tienen que coger las cosas... Y se tienen que ir otra vez a la otra punta... A cocinarlo... Y luego a servirlo, ¿vale? Entonces, intento que sea lo más recogido posible para tardar poco, ¿no? Por lo menos esa es la idea, de que tarden poco, ¿no? Pues yo diría que ya está, ¿no? Hemos conseguido entonces desbloquear algo más, ¿no? El bistec y el filete de pescado. Vale, entonces estas son cosas que hacían falta con... Vale, perfecto. Bueno, pues ya está. Pues ya empezamos un nuevo día. Ah, hay un ladrón, tío. No me jodas. Claro, es que todavía no tenemos al guardia, tío. Pues se nos va a llevar lo más caro, ya verás. El ale, esto. Creo que el ale, el ale. Tío, pues era lo más caro, tío. Coronapap. Pues se me ha llevado, ¿eh? Hay que contratar a una persona. Hay que contratar a un guardia. ¿A quién? A Randuf, Abraham, Leopold. Ah, pues venga, pues... Este parece aquí que es un gran veterano de las batallas, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, bueno, sí, que se nos ha llevado el vino, ¿no? No, el... Ah, sí, el ale. El ale se ha llevado, tío. 500. Por favor, tío. Venga. Hala. Ay, ay, ay. Ay, qué destrozo, ¿eh? Qué destrozo. Qué destrozo. Qué destrozo me ha hecho, tío. Pues no, 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 no me ha molado, no me ha molado. Ahora, eso sí, también, a nuestro Randuf no hay que subirle el sueldo. Simplemente lo único que hay que hacer es, pues digamos que existen las posibilidades de defenderse ante una amenaza baja, como el que acaba de venir a lo mejor, pues tenemos el 100%. Luego, porque tenemos la espada, pues la mediana, pues dices, pues bueno, un 33% de defendernos ante una amenaza mediana. Eh, yo también te voy a decir una cosa. Yo directamente pasé, creo que le puse estas dos prendas en la otra partida que yo tengo. Le puse estas dos prendas, le puse la espada, y ya directamente, automáticamente, le pasé ya directamente esto. ¿Por qué gastarnos 500, 600, 600? Para luego, otra va a gastarnos 1.400, 1.600, 2.000. Cuando pude, pues directamente me puse el caro, y ya tenía también la amenaza a tope, ¿vale? Velocidad, 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 velocidad. Hay que entender la velocidad, sobre todo. Por mucho que yo quiera, ya, hoy, no hemos llegado a los elementos para la sopa, ¿eh? 500, ¿vale? Hemos tenido que hacer las compras. 89. Uf, tío. Hoy no, hoy no vamos a tener ganancias, ¿eh? 200, 280, muy poquito. Vale, hoy sí que tenemos el evento, ¿no? Sí, hoy sí, hoy sí tenemos el evento. Vale, esto significa que vamos a cambiar la investigación, y vamos a ponerla en mesoneros ilimitivos. Vamos a empezar el día. Y hoy sí que sí, ¿eh? Hoy, amigos míos, sí que vamos a conseguir la investigación. Vamos a empezar el día. 3.000, ¿eh? No, no vamos nada mal, ¿eh? que serían cerca de 30 tío no creo que lo consigamos pero bueno vamos a intentarlo a ver si la gente empieza a irse y viene más gente porque a ver está todo lleno no, aquí hay un hueco aquí hay 3 huecos no, es que se llenan los 20 aquí hay otro hueco 1, 2, 3, 4, 5 y 6 justo los que faltan nada, pues van a llegar a eso vamos a llegar a 20 pero lo que pasa es que ahora paramos el juego, investigamos por aquí listo, a ver esto hemos llegado a cualquier investigación ya lo hemos terminado le aumentamos ah no, ya hemos conseguido ya hemos conseguido el... vale la taberna era ilimitada vale, perfecto y de aquí nos faltan nos van a faltar pues eso, 9 9, según los cálculos 9 pues tenemos que ofertar otro día entonces no me dejan ni el miércoles ni el jueves días normales bueno, ya está no pasa nada eh, no lo he puesto este evento ya ha sido programado para algún día en los próximos 7 días vale, no vale, a ver si termina ah, vale ya he terminado vale recargamos por aquí todo esto está bien 50, 50, 50 50, 50, 50 vale, perfecto entonces tenemos en los eventos vale, pues no lo puedo hacer ni para mañana ni pasado no, tiene que ser para el día siguiente vale bueno, pues entonces un día esto va a ser un día normal y en los días normales como vamos un 1% de y un 1% de la realeza bueno, entonces tenemos la opción de yo diría la opción de terminar lo del tema de las sopas terminamos las sopas vamos a terminar las sopas primero que son 9 eso lo vamos a hacer rápido y una vez que ya terminamos con esto nos metemos otra vez con lo de la leche y mira y no creo que vayan a venir 9 personas pero bueno alguna vendrá a lo mejor alguna nos quitamos ahora, eso sí ya tenemos más taberneras por así decirlo que podemos contratar a más entonces no, no lo vamos a pensar lo vamos a hacer 8 bebidas que bien esta me gusta me gusta y quien más me gusta esta esta misma vale, por el tema de las propinas por el tema de las propinas que ya las tiene lo de subir la escalera es lo que más me da igual de hecho es lo que prefiero que no tenga ninguna pero bueno teniendo en cuenta que esta es 4 esta es 4 y esta son 2 pero gana experiencia 2 veces más rápido ¿para qué? si una vez que ya vaya a llegar a la experiencia máxima ya no esto no le va a suponer ningún rasgo en especial es decir es como si no tuviera el rasgo sin embargo esta pues una propina pues siempre va a tener una propina más si tiene 3 pues 4 y lo de estado de ánimo disminuye pues bueno pues ya está pues también está bien pero bueno esta esta solamente podemos 2 porque son los 2 espacios que tenemos ahora si quisiéramos eso de ilimitado es mentira es decir que podríamos decir y nos dice un mensaje diciendo no puedes porque no hay manera no hay espacio tendríamos que tener otra de estas barras o otro otro mostrador ¿vale? pero es que en el juego es que ya no nos deja tener más ¿vale? hasta que no tengamos aquí por ejemplo en cocina el mostrador pues solamente nos permite uno de uno y después creo que aquí en especiales era era aquí en especiales pues solamente uno de uno ¡ojo! ¡ojo! no he investigado esto ¿eh? ¿no? sí no y tío y no lo he puesto muy mal esto sí que hay que hacerle un hueco ¿eh? esto es muy importante si esto es si esto ¿cómo se me ha olvidado a mí, tío? ¿cómo se me ha olvidado a mí esto de ponerlo? o sea, tío si esto es esto es fundamental ya decía yo estaba muy un poco y yo vamos a ampliarlo vamos a ampliarlo nada más que por eso ¿sabes? a ver ¿cómo lo teníamos nosotros? ¿lo ampliamos ya del todo o no? o ampliamos un poquito por aquí ya está lo justo ampliamos lo justo ¿podemos ampliar también por aquí? no sé nada, vamos a tirar por aquí ya ¿lo ampliamos ya del todo? sí vamos a ampliarlo del todo ya hasta aquí ¿vale? pon, pon pon bien entonces vamos a poner el suelo el suelo va a seguir siendo de madera todo esto hombre, a lo mejor la cocina a lo mejor por aquí no sé es que tengo a ver vamos a ponerlo ahora mismo todo de madera vale todo esto lo quitamos construir eliminamos todo esto pon, pon, pon pon movemos esto al fondo ponemos la iluminación las luces vamos a poner la antorcha así de fondo así que guay así toda esta zona está iluminada y todo esto también por aquí a ver toda esta zona esta zona la estoy haciendo un poquillo en como en plan recoveco ¿vale? pero precisamente es para la mesa la mesa de los especiales esto porque dice es la mesa del aventurero y como lo veis es un poquillo así como 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 el club de los el club de los no sé qué ¿no? pues entonces le dejamos un rinconcillo así oculto ¿no? ¿qué os parece? lo dejamos aquí escondido ¿no? lo dejamos en un principio ahí escondido no sé esto a lo mejor este cuadradito de aquí sí que lo sí que lo dejamos para la cocina ¿eh? ojo la cocina la dejamos un poquito así en forma de L y aquí ponemos un muro y aquí es donde están ellos aquí a ver si ponemos aquí a lo mejor un techahillo un techahillo así guay ¿no? sí en plan como privado ¿no? sí me gusta me gusta me gusta o inclusive le podemos cambiar vamos a cambiarle la textura a esa parte de la a ver todo esto por aquí bien ¿vale? a esto le vamos a cambiar la textura lo vamos a poner de madera de piedra a piedra por ahora así que queda así como un poquito más misterioso ¿no? vale así más o menos es como un espacio un poco feo ¿no? la verdad un poco un poco feo sí que es pero bueno ya está pero bueno ya tenemos un poquito más de espacio si luego queremos poner unas mesas por aquí pues podemos seguir ampliando vale es que me faltaban las mesas de la aventurera tío las chimeneas ah bueno vamos a poner las ventanas ojo las ventanas que ponemos una aquí y otra aquí y como vamos de para poner por ejemplo aquí ¿qué son alfombras? no son decoraciones son decoraciones esto las cortinas me molan mucho las cortinas vale hombre a estos también le podríamos poner ahí algo ¿no? no ya está ahora a las cortinas si es verdad que se les puede cambiar el color también ¿no? se les puede cambiar el color lo que pasa es que mira esto parece un prostíbulo la roja más prostíbulo las verdes feísimas las azules bueno las naranjas las blancas no pegan en una taberna y las negras pues tampoco tío es decir una de las cosas que a lo mejor podría tener que podría salir algún parche o algo así sería para poder mejorar el tema esto de que no te vinieran con tan solo estos colores sino que te vinieran con algunos más tío la verdad es que en la otra partida las tengo azules tío os juro os juro por dios que yo en el World of Warcraft soy de la alianza soy de la horda tío me gustaría mucho más rojas tío pero es que la verdad es que las azules es que quedan bastante mejor aquí tío soy de la soy de la horda tío pero esta vez voy a hacer la vista gorda o tío las pongo las pongo rojas tío soy de la horda tío hasta la muerte ala ala todo todo de la horda aunque parezca esto un prostíbulo tío esto va a ser así ya está punto esto va a ser así queráis o no queráis es que no sé si ya poner esto parte de la cocina tío es que me parece más feo este pasillo tío me parece más feo vamos a poner esto que no me gusta uy 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 no me diga esto tío no no me dejas voy a ver si algo así ay tío pues hombre tampoco estaría nada mal esto ¿no? a ver y si por ejemplo hacemos así que la vamos a mover ah bueno si la dejamos aquí si 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 tío me está vacilando ¿no? ah vale porque está en la antorcha tío vale 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 joder tío si te voy a poner así de tiquismiquis nos lo vamos a poner aquí dentro ahora sí del suelo esto también lo vamos a pintar así la pared la dejamos en plan cocina y aquí en plan entonces queda así como un poquito como oculto ¿vale? pero tampoco tampoco ninguna barbaridad ¿no? entonces vamos a poner aquí un poquito de decoración en plan de escudo o cosas así ¿no? cosas que así así en plan alianza alianza versus horda aquí así vamos a poner un poquito de esta no tengo no tengo dinero tío no cuesta una pasta tío bueno ya está no pasa nada a ver esto que hemos comprado la compra de la mesa del aventurero perfecto ah una nueva receta perfecto genial genial a ver cuál era la nueva receta esta la del queso ¿vale? ahora vamos a ver cómo vamos a conseguir queso y demás muy bien pues tenemos que no hemos gastado 2.400 muy mal esto va a ser un día normal ¿no? sí un día normal el cual empezamos por aquí perfecto todo perfecto todo perfecto vale le vamos a dar a la pausa bueno no vamos a vamos a que lo vean todo el mundo correctamente aquí se sientan nuestros aventureros entonces le damos a la mesa y estas son todas las aventuras que pueden tener está claro que estas son las dificultades 40 50 60 80 100 120 entonces vamos a empezar por la por la más facililla y se eligen por el número de aventureros más o menos lo suficiente como para asegurarnos que lo vayamos a tener y nos gastamos el dinero 106 pues bueno todos nos gastamos 106 después fresa bueno no es que no nos vamos a poder gastar nada más entonces los aventureros cogen y se piran regresan al día siguiente ¿vale? pero ya está y al igual que también la mercancía posible al día siguiente también va a venir hay otros que tardan más en venir pero igualmente lo que vienen siendo los aventureros todos los días se rellena la mesa a ver todo esto hay que estar bastante atento porque ya van a empezar a desaparecer 4 3 2 1 ahora investigamos la leche cidra y agua esto por aquí dice terminar cualquier investigación hecho y hombre ahora sí que conteniendo 5 taberneras bueno 5 camareras las mesas sí están bastante limpias pues chicos este va a ser nuestro último día el próximo día vamos a ver los resultados posiblemente de la mesa de aventureros pero este va a ser nuestro último día ay mira esta mesa sí está bastante sucia no es que viene es que viene mucha gente que ya tenemos otra vez 94 ojo 94 otra vez al día aquí viene mucha gente a ver alguien ha ascendido uno de los cocineros perfecto platos principales y lo vamos equiparando ya todo vale un menú un menú también mejorado perfecto tío el pescado asado que rico tío que rico 57 tío que barbaridad ay mira mira un caballero de estos este es de este es doblado ah pues han venido dos cuatro tío que poquito ha faltado pues no creo que ya vaya a hacer falta ojo porque ya teniendo un 1% han venido bastante hoy no entonces cuatro cuatro se considera un día bastante bueno bien esto lo rellenamos esto lo rellenamos esto lo rellenamos claro como se nota que cogen de aquí del más del más cercano pues chicos lo vamos a dejar por aquí ya tenemos nuestra mesa de aventureros tenemos nuestro guardia que está equipado bueno más o menos equipado tenemos nuestra cocina tenemos cinco hemos mejorado hemos mejorado bastante chicos pues bueno pues decirme decirme que os parece y me lo dejáis en los comentarios hasta luego